Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM En esta ocasión estoy bien feliz porque viene otro video de slots Gente ya saben, dejen su like, dejen ese like si quieren ver videos de slots mas seguido Y hoy toca un video que estaban ustedes esperando mucho Solo que cuesta trabajo grabar estos videos Porque para esto requerimos horas y horas y horas de jugar slots en Twitch Vale gente, hoy por fin ya lo vieron del titulo del video Top 3 slots fáciles de entrar al bono Yo creo que ya no tengo que aclarar que solo son fáciles de entrar al bono Esto no significa que paguen o que traten bien Solo son slots fáciles de entrar al bono, vale? Y ya saben que todo esto esta dentro de 1xbet Código Sexter gente, código Sexter en 1xbet Para que ustedes lo ingresen cuando se vayan a registrar Vamos a darle con todo gente Espero que el video les guste y vamos a verlo Uy gente ya saben por favor Dejen mucho, mucho, mucho su like porque estos videos me cuesta trabajo grabarlos Para grabar esto, créanme que requiere muchísimo, muchísimo tiempo jugar slots Para saber cuales pueden meter rápido al bono, vale? También me da un poquito de nervios porque que tal si el slot no me mete al bono Pues yo quedo mal y esto ya saben yo me siento y muestro completamente la realidad, vale? Si nos mete el bono lo verán, si no nos mete ustedes lo verán Si paga verán cuanto paga y si no paga verán cuanto no pago, vale? Ahora gente vamos por la número 1 Es un slot que desde que salió anduvo tratando muy bien Night hot spots, vale? Yo acá tengo una lista, por si ven que volteo para acá es porque acá yo tengo la lista De estas slots, vamos a hacer el zoom Y vamos a ver si ganamos Ojito, empezamos con 1481 Estos videos de slots creo que es donde más dinero se invierte Y a ver si alcanzamos a recuperar, vale? Night hot spots, vamos a ver si rápido nos mete al bono Si no se tarda mucho Y que necesitamos aquí? Necesito 6 skaters 6 skaters, no necesito 2, no necesito 3, ni 4, ni 5 Ahí está gente Cuantos giros nos tardamos para que nos metiera el bono Y lo tenemos, primer slot que cumple Primer slot que cumple Night hot spots Mete rápido al bono Y vamos a ver si mejora También esto sirve porque es siempre bonito Siempre es muy bonito ver Cómo tratan los bonos Un skater más Venga, esto es re-trigger Puede que pague, puede que pague, puede que pague Lo te debo, 5 tiradas extra Este, aquí como podemos ver Siempre en la casilla donde hubo un skater hay un marco Si salen más skaters en ese mismo marco Puede ir mejorando el pago ahorita que nos dé el pago Vean, vamos a ver que paga Son dragoncitos Vamos a ver si paga Ok, ahí viene Cada dragón tiene guardado un premio Y vamos a ver lo bueno que tuvimos muchos dragoncitos Y pudimos ver que de volada Bien rápido nos metió el bodo la da hijo de spots Y vamos a ver de cuánto es el pago, vale Vamos a parar esto rápido Ok, fue un 25x aproximadamente Digo un 50x Y ahora se tardó menos de 25 tiros para meternos al bono Era lo que les decía Yo voy a dejar esto unos tiritos más Para ver si de pura suerte nos mete el bono Porque mucha gente dice Ey, si ya te mete una vez al bono Ya vete porque ya no te va a volver a meter Pero esta slot traía esa curiosidad de que seguido nos podía meter al bono, vale Vamos a esperar Nada más que pasen estos 100 tiros Creo que el trabajo ya está hecho Ustedes ya lo vieron Entre 30 giros Tómala 25 giros o menos Y nos soltó el bono Y vamos a ver ahora En dado caso de que no me meta el bono Pues yo ya tengo lista la slot para un próximo streaming De que la tenemos ahí bien farbiadita Quedan 20 tiros Pero me siento feliz Porque la Nike La primera slot que les quería mostrar Ya funcionó Ya dio resultado Y ya vimos Cómo fue el bono Y cómo nos trató Nos trató más o menos Es un buen pago Pero está difícil Y ahí está Primer slot Que trata bien, vale Después de los 100 tiros Nos fuimos perdiendo Pero Si nos hubiéramos ido Luego, luego Nos hubiéramos ido con profit, vale Vamos a la slot que sigue A ver si también nos trata bien Esta es nueva Se llama Pirates Pirates Vean todas las slots que hay de piratas Pirates Vale Esta puede ser Híjoles A ver si nos mete rápido al bono, vale Ahí está el zoom Vamos 100 tiros Y a ver si en 100 tiros Rápido Suelta el bono Esta trae una curiosidad Acá podemos ver Que comprar el bono No vale 100 veces la apuesta mínima Como es costumbre Vale 31 pesos Eso significaría Un 70 70 75 veces la apuesta Es lo que vale Comprar el bono Entonces También eso hace Que este bono Salga muy rápido Que lo suelte rápido Vale Vamos a ver Si de pura fortuna Es que estoy sudando Me estoy viendo A ver si no estoy sudando Es un montón de calor Y vamos a ver Si la Pirates Puff No nos falla Y nos logra meter a ese bono Que necesito aquí 3 skaters 3 skaters De esos son El skater es el símbolo Que dice Pirates Puff Necesitamos solo 3 de esos Vamos a ver Si en los primeros 100 tiros Nos mete Si no me voy a arriesgar A hacer otros Este Otros 100 giros Esperando que en esos 100 tiros Ya nos pueda meter Del saldo Vamos soportándolo Vamos cuidándolo bien Pero necesitamos un bono ya Y que el bono Alcance a pagar algo bueno Vale Yo ya se los dije En la intro del video Estos son bonos Que nos pueden tocar rápido No son bonos Que pagan Vale Porque puede existir Pues alguien que piensa Nos metió rápido Al bono rápido Va a llegar el pago No Luego son bonos Que no pagan Vamos a aventarnos Últimos 100 tiros A ver si de pura suerte Nos mete al bono Vale Yo tengo anotadas 5 slots Pero este es un top 3 De modo que si esta slot falla Les voy a mostrar Otra slot Vale Ahí lo tengo Pero espero que no me falle La Pirates Puff Espero que me pueda meter Al bono Y mientras De momento Se está pagando bien Estamos cerca De los 1450 pesos La slot va bien Se está pagando solita Eso nos ayuda Que nos podamos quedar Más tiempo Sin que nos baje Todo nuestro saldo Vale Ojalá Venga Suelta 3 skaters Por favor Suelta esos 3 Quedan 40 tiros Yo siento Que si una slot En menos de 200 tiros Nos mete el bono Yo siento que es rápido De 200 De 200 tiros A 300 350 tiros Yo creo que es lo normal Y si una slot Se tarda más De 350 tiros Ahí es donde ya digo Que a caray Cuesta un montón De trabajo Que nos beta El bodo Vale Estamos casi En cuenta regresiva La Pirates Puff No se las voy a poder Mostrar gente No quiere No quiere Últimos tiros No se dejó Y créanme Que estuve haciendo Las pruebas Vamos por los últimos 50 tiros Estuve haciendo Las pruebas Así rápido Me metí Al bono Pero ya saben Yo me siento Grabo Y lo que pase Yo se los muestro Si ustedes la juegan Yo creo que ustedes Van a tener mejor suerte Que yo Y ustedes van a entrar Más rápido Al bono Vale Pero pues ya estamos Con los últimos 30 tiros Por lo menos El saldo No lo bajó mucho Por lo menos Aunque pues si lo Si lo está bajando Porque también Estas slots Las líneas Están algo difíciles Y luego no llegan Los pagos Vale Pirates Puff Puede ser la primera Slot que falle Posiblemente No nos meta el bono Y nos falló Gente No quería traer esto La Nike Bien rápido Nos metió Pero Vamos a la slot Que sigue La siguiente slot Gente Siguiente slot Jane Hunter Vale Ustedes lo saben Estoy trayendo Muchas slots Nuevas La verdad No quiero llenarlos Con slots pasadas Slots viejitas Porque muchos de ustedes Ya saben como funcionan Yo quiero traer aquí A prueba Las slots nuevas Y vamos a ver Si la Jane Hunter No nos falla Como la pira Scoop Vale Ahora Esta slot Me gusta un poquito Dar los giros Porque en cualquier momento A veces No se porque Conecta líneas muy buenas Y otras veces Nos da una función especial Donde también podemos Ganar dinero O Nos mete directo Al bono Vale Es esta función especial La que les decía A veces Con uno de estos cofres Entramos al bono Uy Aquí gané un peso Pero Vean Acá abajo Tenía 10 tiradas gratis Vale Entonces tenemos Doble oportunidad De entrar al bono Con esa función especial O Con 3 skaters La pirámide Son los skaters Ya van varios Vaiteos Que nos hace Y vamos a ver Ahí a lo mejor Hubiera acertado Al cofre indicado Ya estaríamos dentro Del bono Bien rápido Pero aquí tenemos Otra oportunidad Gente Era lo que les decía Por eso me gustó Esta slot Ese ratito Salió acá No creo que se repita No creo que se repita Cada una de estas tres Vamos a escoger De este lado Hubo unos 50 Y donde estaban Las tiradas gratis Ahora no había tiradas gratis Ahora solo había pagos Y ya vieron De mínimo Ya hubo dos oportunidades Donde pudimos ganar Algo bueno Vale Aquí Para entrar al bono Dependemos De la suerte De la slot De como nos esté tratando Y también De nuestra suerte Vamos a ver Vuelve a salir El señor este Voy a seleccionar Aquí otra vez Y unos 50 Había tiradas gratis Otra vez No había tiradas gratis Pero les digo Es una slot Que también Comprar el bono Está muy económico Vale solo 60 Apuestas mínimas Comprar el bono Y se supone Que eso hace Pues que el bono Salga tan rápido Como ahorita Gente Venga La Jane Hunter No falló Y es una slot Que como se los venía diciendo Es una slot Fácil de entrar al bono Y vamos bien Esta es la segunda slot La Pirate Spoof Falló Pero esta segunda Esta ya es la Esta tercera slot Es la segunda Que nos mete al bono ¿En qué consiste el bono? Si nos salen 11 símbolos De la maleta 9 símbolos De pala y pico Si llenamos Todo esto Lo que va a hacer Es incrementar El valor De cada figura Vale Entonces podemos ver Que ahorita Si sale una mochila Por ejemplo La pala Vale unos 50 Y los binoculares Valen un peso ¿Vale? Solo recolectamos El dinero Con la máscara Y dos skaters Me da un tiro más O dos tiros más Creo Vamos a ver Nos da un pequeño Ah no No nos dio nada Entonces ya vean Si llenamos Todas Todos los símbolos Aquí llevamos 5 de 9 Lo que va a hacer Es que le incrementa El valor Le incrementa El valor Al símbolo Venga Lo recolectamos Y vean Ya los palos Y picos Valen 250 Ya lo vieron Valen 250 Vamos a ver Venga Seguimos recolectando Vamos recolectando Buenas cositas Y vean El bono Yo les dije Que valía 30 pesotes Si hubiéramos Comprado el bono Ya estaríamos en profit Pero aunque sea Sin que lo compráramos Solo haciendo tiros Se está aventando Más del 100x Esta es la Jane Hunter Y aquí nos mató Pero pude mostrarles Este segundo bono Vale Ok gente Tengo 12 slots más Vamos a esperar A que terminen los 100 tiros Por cualquier cosa Tengo 12 slots más Una de ellas Nos tiene que meter Al bono Y ojo A ver Uy 1.50 Había tiradas gratis No había tiradas gratis Pero como ven En menos de 100 tiros Bono Tuvimos otra posibilidad De entrar el bono Y aparte En los giros bases Estuvimos ganando Algo de dinerito Vale Vamos a ver La siguiente slot Gente Tenemos la Jane Hunter Es una slot Es una slot Que tiene dos bonos Posibles Es una slot Que tiene sus hermanitas Y es nueva Floating Dragon Esta se llama Floating Dragon Se llama Dragon Boat Festival Vale Es una slot Que nos ha estado Metiendo muy rápido Al bono Y espero Que cerremos Con broche de oro En esta slot Vale Que en menos De 50 tiros Nos meta el bono Gente Tiene dos bonos El primer bono Que es el que No me gusta tanto Son tres monedas Pueden ver Que de vez en cuando Aparecen monedas Con dinero Tres monedas Es un bono Y tres dragones Es el otro bono Vale Vamos a ver Si lo podemos hacer Vamos a ver Si la Floating Dragon No nos falla Esta la Mega Waze Es la que a mi Me ha tratado mal Porque hay una Floating Dragon Mega Waze Esa no Nunca he tenido Un buen pago ahí Pero la otra Floating Dragon La original Se llama Floating Dragon Hold y Spin Esa si me ha tratado bien Y también mete más o menos Rápido al bono Y ahí lo tenemos Gente Este es el top 3 de slots Que mete rápido al bodo Toca disfrutar este bodo Gente Toca disfrutarlo Y vamos a ver Si nos tratan bien Ahora La slot que tengo anotada La tendremos que dejar Para un siguiente video Vale Y vamos a ver Ahora si paga A todos ustedes Les gustan este tipo de bonos Son similares A los de la Big Bass Vale Si sale una chinita Recolectamos los peces Y Con 4 chinitas Subimos a 10 tiros Con multiplicador Por 2 Pero vean Pragmatic Play Ha estado Robe y robe Y robe y robe Y no suelta Ni una chinita Ahí está una chinita Gano 2.50 Era lo que les decía Una cosa es que nos meta Rápido el bono Y otra que el bono Pague Último tiro Me va a dejar con 6x En serio Floating Dragon Bueno Se aventó otro pago Este bono Muchos de ustedes Ya lo conocen Les digo Es igual que los bonos De la Big Bass Se aventó un 10 20 25x Más o menos Ahora Como ha sido costumbre Vamos a dejar los tiros Porque A veces nos mete A otro bono Vamos a ver Si si pasa así Y ya saben Estaría perfecto Que nos salieran Las 3 moneditas Para que ustedes pudieran Ver los dos bonos Pero posiblemente No nos aparezca Vamos a ver Faltan poquitos tiros Solo 25 tiros Nada más la Pirax Va una revancha Gente Me voy a arriesgar A hacer la revancha En la Pirax Ya no gente Ya no Ya no Ya no Vamos a ver Los dos bonos Yo se los dije Por eso la dejé También porque dije Es capaz de mostrar Los dos bonos Aquí pues es un Hold y Spin Si sale una moneda Recolectamos todo Pero este bono Casi siempre te da Una moneda más Y luego ya no te suelta nada Vean Aquí seguimos Recolectando todo Y vamos a ver Casi nunca Vuelve a soltar una moneda Suelta una Y ya te mata el bono Ya después no sale ninguna Pero aquí nos está dando Un script distinto Y vamos a ver Si nos da un buen pago ¿Vale? Ojalá que alcanza A salir otra moneda La que sea Y los diamantes Esos diamantes Que se ven ahí Traen un pago mayor Traen un pago mayor Tenemos cuatro respins Faltan dos A ver si podemos ganar Por favor Ven Alímate Hijo No se deja Venga 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 Última oportunidad Así es como funciona Este bono Gente De tiempo de video Yo tengo grabados Diecisiete minutos Es lo que vamos A lo mejor ya con los recortes Y todo eso va a menos tiempo Faltan diez tiros Es la única slot Que en cien tiros Nos metió dos veces Al bono Pero para que vean Que es rápido Vamos con la revancha En la Pirate Spoof ¿Vale? De momento Ha sido la única slot Que falló Y vamos a ver Pirate Spoof Si ahorita me falla Es que pues de plano No quiso No quiso Le dio pena a la Pirate Spoof Y no quiso salir en video Y vamos a ver Si se anima ya A meternos A ese bono ¿Vale? Cien tiritos Estamos a buen tiempo Estamos a buen tiempo Pirate Spoof Tres skaters Solamente Ninguna otra slot Falló Las slots Que traje Cumplieron Nada más falta Que tú cumplas Amiga Pirate Spoof Anímate a soltar Esos tres skaters Por favor Tres skaters No más Es lo único que te pido Tres skaters Y estamos Todos felices Venga gente Ayúdenme a cruzar Esos deditos No quiero dejarlos Con la intriga De ver como funciona Este bodo Mucho Mucho baiteo Muchas veces Nos ha puesto Los dos skaters Pero nos anima A soltar Ese tercero Etcétera Uy Bueno No es tanto No es tanto Pudiera haber sido Un mejor pago Eso si Esta slot Como ustedes Lo estuvieron viendo Se anduvo manteniendo Manteniendo bien Soltando pagos No nos bajó mucho El saldo Eso es lo que Podemos rescatar Pero otra vez Ojo Ya van casi 300 tiros 300 tiros Pirate Spoof Es muy extraño Que en 300 tiros No nos meta el bono Eso ya es mi mala fortuna A lo mucho Me animaría A hacer 50 tiros Y eso porque Las otras slots De volada Nos metieron al bono No se deja Último 50 Y sigue Si saltaras del bono La pira Spoof Vale Pero de momento Todo quedó claro Todo quedó tal cual Como yo Yo lo había Predispuesto Como yo me lo había imaginado Menos la pira Spoof Pero les pude mostrar 3 bonos Después 4 bodos Gente A pesar de que este video Se va a llamar Top 3 slots Que nos meten rápido Al bono 3 nos metieron rápido Y esta tardó Poquitito más Pero ya vieron Nos pudo Meter al bono Ahorita yo tuve Mala fortuna Se tardó un montón Pero por lo menos Pudimos ver De que va esto Que necesito Primero se avienta Una ronda Donde me pone Estas casillas especiales Y luego ya me dice Dos tiros más Ladrona Ladrona La pira Spoof Esos casillas especiales Eran Wiles Me podía haber dado Más casillas O me pudiera haber puesto Multiplicadores En estos Wiles Pero ahorita no valió Para nada la pena Fue un bono Que pagó 8 pesos Tototote Vale Ahora si vamos a ver Aquí se puede Aquí se puede Este Puede O sea Presumirse Ella solita Si nos mete el bono En estos 15 tiros Yo creo Que la seguimos Contemplando Como slot rápida De meternos al bono Pero Va a fallar 3 2 Y gente Como ven ustedes Como ven Yo les decía Nos puede meter Rápido al bono Y vean Creo que mejoró Creo que la pira Spoof No se quiso quedar atrás Y quiso cumplir Vale Vean Aquí sale un Wile Ya lo vieron Salió un Wile Necesitamos Más Wiles Esta es un multiplicador Por 2 Para la última ronda Ahorita ya lo verán Y necesito que salgan Más Wiles Pon más Wiles Por favor Venga 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 Necesitamos Wiles Por ahí ¿Por qué? Porque primero va esta ronda A ver cuántos Wiles Nos pone Qué multiplicador Venga Tenemos unos Wiles Ahí Venga Y luego Me puede dar Dos tiros Cuatro tiros Un montón de tiros Dos tiros solamente Fueron muy poquitos tiros Luego pone cuatro Luego pone más tiros Y vean Tenemos Sticky Wiles Con multiplicador Pero estos tres Wiles Están de adorno Es muy difícil Que conecten Y luego dos tiros Son muy pocos Pero les digo Son top tres slots Que nos meten Rápido al bono No que paguen Ahorita ya vieron Cómo funciona Y se reivindicó Gente Se reivindicó La pira En Spup Nos pudo meter A dos bonos Y vean El video lo empecé Con 1481 Lo pudimos cerrar Con 1410 Vale Ya se los dejo A su consideración Obviamente es malo Porque perdimos Pero Si hubiera cobrado Cada bono rápido Si aquí no le hubiera dado Tantos tiros Yo creo que nos hubiéramos Ido ganando Pero bueno amigos Este ha sido el top Tres slots Que nos vete rápido Al bono Pudieron ver las tres Rapidísimas La pira Spup falló Pero al final Les pude mostrar Cómo se era rápida Vale Ustedes le pueden dar Su oportunidad Y si juegan Alguna de estas slots Les deseo Que los dioses del gambling Estén de su lado Amigos Yo me tengo que despedir Y nos vemos Hasta la próxima